al de empanadas, pero no la de competines bueno, la más hinchas bueno, yo y yo bocadas lo que vamos a leer ahora tiene que ver justamente con los hinchas más locos del fútbol mundial en realidad, o sea, la verdad que el fútbol da para hacer muchas locuras por ejemplo, hay canciones de cancha que dicen las cosas que hice por vos no las hice por nadie y demás la verdad que no sé si ustedes tienen algún recuerdo, lo pueden pensar mientras yo desarrollo todo, locuras que hayan hecho por por su equipo de fútbol o quizás han jugado en algún equipo y también locuras, vos podés ser locura por el rugby digamos, o como que aplica al deporte pero vamos a, seleccionamos alguna porque la verdad que eran un montón pero vamos a empezar por locuras en realidad que personas han hecho por otras personas ¿por qué por otras personas? porque ya no están entre nosotros que Dios no tenga la gloria y no lo suele vamos a empezar con la típica porque esta es típica y pasó en un montón de lugares por favor, Bauti, cuando vos quieras esto es la hinchada, libres y locos de la barra de Tigres de México tiene un aliento muy particular justamente que se llama ¿cómo lo ven? Daniel Azael Ocañas él falleció en marzo del 2005 y desde allí en una urna va todos los días con el color justamente de su equipo que es el Tigres de México a alentar a su equipo es así, le decían el píldora a él estuvo inclusive en Argentina estuvo en el Florencio Solá cuando vino a jugar frente a Banfield a Libertadores a él recientemente había fallecido porque fue en el 2005 como vimos la urna tenía 2005 y tampoco se perdió la Copa Libertadores de River ante 2015 así que un privilegiado píldora después de muerto como que después de muerto viajó por todos lados viajó por todos lados que cargo a los amigos llevándolo sí, sí pero bueno, esa es como que es la menos esto que viene ahora la verdad que no tiene desperdicio porque una funeraria española llamada Mi Último Capricho no, 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 no vos ya estás muerto me muero con esto, me muero mal Mi Último Capricho lanzó en el año 2017 un producto para morirse literal ataúes con la forma del Estadio Santiago Bernabéu para aquel que no sabe es el Estadio del Real Madrid lo comunicamos hermoso estadio, horrible club no lo van con la Ramadina escucha, por favor estos féretros tallados en madera de cedro traen grabado el escudo del Real Madrid tanto por fuera como por dentro es una cancha de fútbol por dentro también pero lo que te garantizan sí, lo que te garantizan es que no hay dos iguales o sea, yo no puedo que no el muerto le va a importar a donde se lo pone sí, obvio quizás lo paga él antes porque para morirse es el precio para morirse es el precio también digamos del ataúd como que te deja seco o sea, si no estabas muerto quizás te morís al querer si no te mata una cosa te mata la otra pero la verdad que es increíble lo que genera el fútbol en esta ocasión buena madera encima sí, buena madera imagínate de súper buena madera así que no se puede decir nada no sé quizás acá se puede implementar con colonia y unión digamos sí, sí vieron que las funerarias dicen que son una de las de las cuestiones que dejan más dinero claro o sea, imagínate con estas ideas si se invertiría tanto en un ataúd tengo un amigo pero hay gente que se muere entonces ¿quieren que llamamos a un amigo? hay gente que se muere vamos a llamar a un amigo que tiene una funeraria tengo dos amigos que tienen funeraria bueno, vamos a preguntarle si podemos el video con los mil amigos a ellos y a los teles en que es lo que genial le va claro y qué chances hay de hacer esta cosa queremos empanadas hoy no muertos, Guille claro yo no quiero canjear un ataúd quiero canjear un ataúd es terrible no, canjear no preguntarle qué posibilidades hay de hacer eso acá ¿cómo sería el tuyo tu ataúd? en forma de pelota no, así nomás la mía con el Luria yo quiero que me cremen así nomás baratito yo quiero un ataúd pintado todo de negro como mi alma y mi corazón como tu corazón qué alegría yo me voy a morir en latinegris, ¿sabías? ¿qué? me voy a morir bueno, qué bueno vos sos el caso de que va a ser el primero del grupo que la quede sí, sí que guarda guarda chicos que después pasan cosas yo voy a ser voy a ser el primero pero quiero que en los archivos digan por ejemplo mirá las ganas de vivir que tenías te pide y así se fue con ganas de vivir y así se fue pero a vos te gustaría vivir onda así 200, 300 no, ¿cómo es choperche? bueno, no se recibió locución pero bueno no pasa nada hay tiempo hasta los 150 Salo, esta es para vos porque yo creo que tu familia quizás haría esto no tengo por eso no, no, pará, pará me tira el decapado ¿ni qué? Isabel es como todo hipotético estas personas no sé si están vivas todavía quiero decir pero bueno Isabel Pertierra y Santiago Odalto son un matrimonio de hinchas fanáticos de gimnasia de Grima de la Plata estamos hablando de Argentina y decidieron hacer una hermosa locura un testamento en el que sus bienes no se lo dejan a su familia sino que se lo dejaron al club no se lo dejaron acá al club de sus amores sí, sí acá están ellos justamente imagínate esta foto no, no, no la cara de Garza ese es el presidente sí el matrimonio tomó la decisión poniendo la firma ante un escribano o sea todo totalmente legal y con una sola condición boludo que el resultante de esos bienes se destine únicamente que la verdad que me parece genial igual a la infraestructura de las inferiores ellos que tienen más de 40 años de casados y no tienen descendencia igualmente contaron que lo hicieron porque el lobo forma parte de su vida es un gran gesto quizás esa plata si no, no sé dónde iba o sea no tenían descendencia pero la verdad si la casa es grande la pueden agarrar tipo de pensión igual como no te haces amigo de esto yo viste cuando voy a decir quiero heredar algo unos amigos así yo me equivoqué de familia ya lo dije nos equivocamos todos ahora cuando vea un par de ancianos la mía es buena pero falta más dinero ahora cuando vea un par de ancianos en la costanera me voy a acercar a ver si tienen hijos voy a tantear me voy a ser la amiga ahí y bueno acá tenemos el típico dicho ¿para qué te traje? parca que te traje te digo ahora parca que te traje bueno esto se ha hecho y creo que acá también en Colón y Unión bueno Colón justo fue pandemia cuando salió campeón pero me parece que en Paraguay algunos hinchas lo hicieron en este caso lo hicieron los hinchas del Berlín que en su primer partido de la Bundesliga llevaron fotos de hinchas muertos no viejo mirá lo que es eso si si ahí lo estamos viendo para que estuvieran presentes en el día histórico porque era el debut en la primera de Alemania ¿para qué dicen? eso si esto fue hace bastantes años el partido fue para morirse porque perdieron 4-0 por goleada digamos se volvieron a morir se volvieron a morir pero la verdad que para mí no tiene desperdicio se dieron cuenta que el club que eran hinchas son los muertos si se dieron cuenta de eso no sé qué les parece les gusta esta onda tiene un chiste muy bota de los muertos me encanta porque estás haciendo escuela va floreciendo para mí no hace falta porque ellos están presentes en espíritu ah bueno es raro igual una foto tan grande puede ser claro o sea tantos muertos esto sacamelo de los muertos porque los muertos están adentro de la cancha los muertos murieron muertos están muertos están digamos muertos están digamos con locuras ahora de gente viva tengo dos más en realidad gente viva gente que está entre nosotros esto pasó en el mundial de Rusia en realidad porque tuvimos que ir a archivos digamos en 2018 investiga pero no encontré la foto del señor pero tenemos esto es la hinchada de Perú les cuento a ustedes no sé si se les ocurrió qué locuras han hecho en realidad sí yo tengo una a ver contame mientras ahora sí sí contame ok no pero no sé si yo tengo una muy volu muy volu no no me la jugué yo tenía otro temperamento antes fui a un partido en la cancha unión ajá y mi mi primera gestión jugaba al fútbol bueno cuestión que uno de sus amigos que jugaba en colegiales pasa a tigre sí pasa a tigre viene a jugar tigre con unión yo voy con un primo y este amigo lo esperamos afuera y le regala la camiseta de él de tigre del partido a mi primo cuando nos estábamos yendo por bulevar de la barra de la bomba se ve que se ve que nos nos estaban nos vieron nos siguieron y le sacan de atrás la camiseta de tigre a mi primo yo iba con mi primo y mi mamá ¿qué hizo Salomé? lo empezó a correr ¿por qué? no lo sabemos empecé a correr al pibe todo por bulevar en un momento se ve que me ve estaba el comando hay un quilombo me ve el comando me empieza o sea empieza a acompañarme con la moto este señor se mete en la cancha y va a donde es el bar ahora y yo me meto ahí y estaba toda la bomba ahí y yo en el medio se va preguntando por la camiseta pero eso era por la camiseta vos tignero claro no por la camiseta pero era de mi primo no mía pero eso es defender lo tuyo claro claro y estaban ahí que no que no y entra el comando conmigo con los cañones y yo preguntando por la camiseta después atrás mi primo me empieza a hacer gestos y me dice que hicieron un pasabano y la vuelven a tirar para el otro lado y mi primo la agarre cuando lo veo ahí me hago la boluda y digo la sonza pero claro que hacía la mina ahí haciéndose la picante con la bomba o sea flaca calmate que te pasa yo lo mío creo que es lo típico es como que cada vez que Colón tuvo un partido importante sea como sea haya plata yo voy no sé es como que la plata surge de algún lado es como que no me importa nada es así digamos es así es loco es una locura no dijiste che anécdotas más copadas no si pero no tengo un recuerdo me tengo que acordar no te metiste con la barra yo tengo una muy dolú que era ir a si con la barra yo viajé con la barra cuando iba a ver a Colón de visitante viajaba en un colectivo donde viajaban unos muchachos el olor a pegamento te tumbaba eso era lo que pasaba en el colectivo pero en un momento paramos a pegamento si íbamos a Rosario cancha de Newells de visitante tengo una que me acordé en el Coloso del Parque paramos en la estación de servicio más conocida que está en el medio de la autopista si de repente en esa en esa parada apareció la gente de Nueva Chicago la barra barra mal estamos nombrando a Torito últimamente y nos empezaron a invitar y nos dieron choripanes y dijeron nosotros vamos a ver a Chicago contra Unión ellos venían para Santa Fe y nosotros íbamos a Rosario y nos dieron unos chorizos de dudosa procedencia pero yo los comí muy buenos muy buenos muy bien imagínate mataderos eso está recopado bueno pero eso como que es más anécdota sí más anécdota yo también tengo una que un partido de Colón creo que era con Huracán o Independiente no me acuerdo pero esto como que es después del partido como que habíamos perdido con una mía habíamos perdido el colectivo porque llovía con la hora todo y bueno nos volvimos con los utileros en la traffic de los utileros bueno bueno cada uno con cada uno claro conseguimos pero volvete con los utileros estuvo bueno eso tengo un montón pero bueno mejor le voy a contar ahora lo que pasó acá con este peruano a ver porque él quería a toda costa ir a ver el partido de Perú en el mundial y le costó un Perú dice su madre lo que hizo y no encontraba no encontraba o sea no había más entradas vieron que las entradas se acaban en seguida lo único que quedaban en la web eran las entradas para discapacitados entonces se fijó cuáles eran los requisitos esto va a terminar mal eran entrar en silla de rueda subir su filo obesidad mórbida de 35 de IMC que yo no entiendo mucho de eso el índice de masa corporal se fijó la del estaba en 30 hizo cuentas y tenía que subir 25 kilos subió los 25 kilos y fue al mundial lo amo y dijo yo tengo que seguir comiendo porque me hace el mebe y adelgazo tenemos algunos tips para que no deje de comer jamás consiguió sin novia pero con una madre preocupada que le decía está dejando tu salud por el Perú pero él decía el Perú el Perú por la selección digamos y Miguel F como se lo conoce aumentó todo para no deteriorarse obviamente y bueno le entraba el Morphy y fue al mundial pero escuchá eso para entrar a la cancha pero después para el tema del avión tienen un tema ahí con los asientos él se ve que no era un tema económico era un tema que él quería estar ahí debe haber comprado el asiento para el avión de personas obesas porque es así desde mi desconocimiento las personas obesas en el avión tienen que se compran doble cuando es un cierto peso sí y le chupaban pero le chupaban huevo lo vio el otro día en una película ya lo hizo Homero esto Homero ya lo hizo esto pero está horrible tenés que comprar dos Homero se hizo obeso para no ir al trabajo me acuerdo con la bata esa floreada es muy raro bueno tenemos una más chicas que vamos a ir primero con la foto esta Bauti la foto del señor que está como con una grúa la foto sola porque a él a este muchacho no lo dejaban entrar a la cancha un hincha turco justamente tenía una suspensión de su club del del ascenso de Turquía son bravos los turcos sí porque se ve que por violencia tenía un año de suspensión o sea como que era grosso y él no entendía el no y los turcos si hay algo que tiene los turcos es plata mal y violencia el señor alquiló una grúa para ver igual a su equipo de fútbol tenemos el video justamente tenemos el video porque esto la verdad que no tiene desperdicio capo total ahí está no 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 la gente como que le aplaudía yo lo que quiero dijo pero le jugó en contra esto porque como todos no todos lo empezaron a aplaudir y demás lo reconocieron el equipo que ganó 5 a 0 pudo ver nada más los primeros goles porque después se dieron cuenta que era él y lo llevaron detenido digamos no sí sí pero mirá chicos tenés que tener la plata mirá alentaba gritaba se debió mover los brazos él no incumplió ninguna regla mirá como se mueve me va a romper la hermosa mirá si se caía chicos qué buen final si se caía él es quien incumplió ahí él es lo que no podías ver a su equipo no podía ver a su equipo no dice si dentro de la cancha él no podía estar a la cancha claro pero ya es el club tiene jurisdicción sobre su cancha su perímetro el resto no bueno caraca pastales cuestión que la verdad que es espectacular hay que dar una grúa y vos tenés que cuántos de salarios acá se puede crear una grúa hace poco este fin de semana se viralizó una yo no sé si era la cancha del Real Madrid que estaba el vecino o un partido de la Champions aparte de hace acá estoy que estaba el edificio y había una persona mirándolo desde el balcón flor de partido había bueno circuló ahora estos días pero alguien en Colón en el Fonabil se prende de los edificios bueno estoy hablando del día mayor amiga perdón no hablo de fútbol argentino digo hablo del Champions pero este mirá lo que está haciendo se mueve todo me mata como salta no lo puedo creer yo me daría vértigo no 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 estar ahí estar ahí estar ahí pero parado en el partido lo que está claro en los hinchas es que la plata no importa no esto es lo que yo digo no importa porque no sabemos si son ricos sabemos que van como sea a ver a Paraguay fue mucha gente que no tenía un mango y fue igual sí yo me endeudo claro eso yo dejé a los Mechis por primera vez era re chiquito pero no me importa no te importa nada no me importa nada te dejo cuidate sol más cuando podés salir campeón por primera vez en tu vida ya tenés 3 años podés cocinar te sol no porque también tienen 6 años pero cuando salió campeón Colón tenían 3 no tenían menos de 2 2 re chiquito menos de 2 2 escúchame Paz ponete ahí a hacer unos panchos lo peor es que después de ir con la canción de los Palmeras ellos veían una una persona con obesidad morbida y se creyó no esa mamá decía por qué un poco fuerte decir que son tus hijos bueno mamá entró por la puerta discapacitados sepan entender sí pero esa es buena es buena ahora no es un montón lo van a hacer bueno es buena lo que se le ocurrió así que bueno espero que les haya gustado chicos la mamá el segmento de la hincha igual vienen bien